Tiene internet, tiene su televisión, vamos a ver que tanto hay Aquí su cartita para el room service, un pequeñito escritorio Y vista a las piedras El día de hoy nos va a tocar quedarnos en el hotel Seven Crown del centro Aquí en La Paz, Baja California Esta es la entrada Es un hotel relativamente nuevo, yo lo siento como nuevo Está ubicado en la calle Miguel Hidalgo y Costilla y Revolución en 1910 Literal a un par de cuadras del malecón Para allá está la catedral, como a cuatro cuadras más o menos Y de la catedral a la derecha ya es prácticamente el kiosco Que es como la parte neurálgica aquí de La Paz Que anda con mis términos, que obvio A ver, vamos a dar un recorrido rápidamente ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta es la de la pavita de su 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 Pues una habitación que cumplidora, tamaño digamos, tamaño medio Entonces en la entrada tenemos un área para guardar maletas Un burro de planchar Cajita fuerte Caja de seguridad más bien De este lado tenemos lo que es la regadera Lo que es el baño Y lavabo Tenemos jabón, shampoo Este gorrita de baño Dos aguitas de cortesía Utensilios para preparar cabecito, secadora Y de este lado son dos camas de bastante buen tamaño Se ven cómodas Tiene internet Tiene su televisión Entonces vamos a ver que tanto hay Aquí su cartita para el room service Un pequeñito escritorio Y vista A las piedras Entonces esta es la habitación A aire acondicionado Aparte es un papalote Una cajonera Una cajonera Buro Control del aire acondicionado Del papalote me imagino Y esta es la habitación De nuestro hotel El Seven Crown Hotel Aquí en La Paz La recepción La recepción El lobby del hotel Las señoritas Esta es la parte del centro de negocios Aquí pueden ustedes Checar su mail Muy amable Muy amable Las señoritas Este es un barecito que tienen Y de este lado Ya son las habitaciones Por acá Tenemos Lo que es más habitaciones Y de este lado Una pequeña Alberca Una alberca Bastante agradable Una mesita ahí Unos camastros O tumbonas Como dicen Por allá del otro lado Del charco Aquí más habitaciones Y de este lado De la alberca Estacionamiento Y el Incluye desayunos Tiene una pequeña Cafetería La cafetería Da hacia De este lado Del hotel Y hacia la calle Y este es el Menú de cortesía Chelaquiles con huevo Molletes Pan francés Huevos Para la mexicana Omelette O pan tostado No Pan tostado y jugo Entonces Escogernos De esas opciones Este es el Cafecito Del hotel Que incluye El desayuno Este es el hotelito Tivo el cafecito Donde vamos a Tomar nuestro desayuno Incluido Y Vamos a continuar Disfrutando Este hotel Y este es El omelette Se ve bastante Bastante bien Vamos a ver Nos trajeron Una salsirri Y No son tortillas De harina Muy mal Muy mal Eso si Aquí tiene que ser De harina Esto es lo que incluye Como parte De la habitación La habitación Toma un costo De 1300 pesos La noche Video Video Conclusión Ya nos vamos A nuestro hotelito Seven Crown Centro Son más o menos Algo así como las Seis y media De la mañana Ya estamos esperando A nuestro Hoover No tarda en llegar Aprovecho para hacer El video de la conclusión El video de la conclusión Del hotel Seven Crown Centro Es que Es un hotel La verdad Lo pasamos muy bien Las habitaciones Y las camas Muy cómodas El personal Muy 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 amable Pedimos alimentos La verdad Los alimentos Este Muy ricos Los precios De los alimentos Creo que En relación A lo que estuvimos Viendo aquí en La Paz En donde estuvimos En la zona Estuvimos Bastante bien Bastante Promedio Este Yo pedí un Este Un Carpacho De atún 170 pesos Pero estaba Muy 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 bien Servido Yo gasté Para dos personas A ver Ha quedado bien Este Bien Bien en general Bien Las instalaciones Bien La alberca Al final Este Nos metimos Y uff Estaba Estaba súper súper Cristalina O sea se ve que Tiene muy buen mantenimiento En general Todas las áreas Tienen muy buen mantenimiento Pero la alberca Estaba Climatizada Estaba Muy 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 rica Muy Muy chagucha Esta está En la calle De revolución De 1910 Y Miguel Miguel Hidalgo Costilla En el centro El Seven Crown Centro Lo recomendamos Si se recomienda Habitación 1300 pesos A dos cuadras Del malecón Hacia allá A cuatro cuadras Del centro De la catedral Hacia acá Está Bastante bien Hay otra Sucursal Hay otro hotel En el malecón Se ve muy interesante Porque está justito Frente al malecón Pero nosotros Este es el que nos convenía Más Por la ubicación De lo que venimos A grabar Venimos a grabar Otro video De un restaurante Y Igual ya lo estaremos Compartiendo también Se llama El restaurante Se llama Pachana Que está Como a dos cuadras Para allá Y una para acá No perdón Una para allá Y dos para acá Acá en la esquina Hay un Oxxo Otro En esa esquinita Así es que Ese es el restaurante Donde El desayuno Está incluido Y Creo que ya viene Nuestro Uber Cambio fuera Esto fue El hotel Seven Crown Centro Subtitulado Subtitulado